Esto fue lo que sucedió con Shoji Otani luego de ser golpeado tras un lanzamiento a 84 millas por horas del cual se prometió vengar. En un partido donde se enfrentaban los Ángeles Eñel y los Atléticos de Oakland, Shoji Otani fue la parte más graciosa del partido, ya que puso a todos a reírse con una de sus grandes ocurrencias. Pues esto sucedió en la tercera entrada, luego de haber recibido un duro golpe en su hombro derecho, el cual lo dejó agachado en el piso durante un buen rato, cosa que alarmó a todos. Más a su conjunto, ya que estos venían de la firma de un contrato de 30 millones para la próxima temporada, por lo cual ver esto generó bastante susto a los Ángeles. Pero para suerte de todos solo fue un mal rato, ya que Otani se levantó y se fue a la base entre risas. Pero lo que de verdad generó el momento del que todos hablan, es cuando este llegó a la primera base, y pasó algunas palabras con Sid Brown, a quien le dijo que se preparara ya que en el próximo partido se iba a vengar, debido a que le tocaba lanzar, a lo que Brown le respondió que por favor no lo hiciera con él. De tal manera, todos los jugadores del equipo de Oakland se acercaron a este para pedirle disculpas, mientras Shohei Otani se mantenía entre risas. Cabe mencionar que esto solo fue un momento jocoso, ya que Otani tiene la particularidad de ser un jugador muy alegre y divertido, aparte del que el ser japonés cuenta con una cultura de mucha educación y respeto, por lo cual los problemas no son los suyos. Este partido terminó dos carreras por una, a favor de los atléticos, luego de seis entradas en blanca lazadas por Kurt Irwin, mientras que Michel Lorenz por los angelinos también logró llevar seis en blanco.